Amán, Jordania ¿Es usted, piloto? Festival de Sundance, premio del público Buenas noches, paloma mía Buenos días, capitán Capitán, cuéntenos sus aventuras Capitán, ¿ha estado en Francia? ¿Ha estado en Egipto? ¿Quiere que lo lleve? Cuénteme algo de usted Soy mayor, me he dejado barba Cuando era niño, tenía muchos sueños Como si fuera un pájaro, viajó por todo el mundo Siéntate con nosotros un rato Me gustan los pilotos No me gustan los bebés Pero si quieres los tendremos Pero yo cuando quiero volar Me tumbo y siento el universo encima de mí Si fuera piloto, no estaría viviendo en este barrio ¡No es un mentiroso! Pensad un poco Mamá No es capitán Tranquilo A veces pasan cosas en la vida Que nos guían por otro camino Una película de Amin Matalka No tengas miedo Una emocionante y dramática fábula Humanista, trascendente y conmovedora Capitán Nabú Rai Capitán Nabú Rai Capitán Nabú Rai Capitán Nabú Rai Capitán Nabú Rai